Mírame mujer Y es que solo tú puedes curar mi sufrimiento Mírame mujer para entregarte todos mis pensamientos Mírame mujer y así decirte todo lo que estoy sintiendo Este padecer siento me rompe por dentro Y es que solo tú puedes curar mi sufrimiento Tus ojos acaramelados de mirada cristalina Me van dejando sin fuerza Poco a poco estás logrando dejarme sin voluntad Tus ojos acaramelados de mirada cristalina Me van dejando sin fuerza Poco a poco estás logrando dejarme sin voluntad Música Es por tu mirar la razón por la que estoy sonriendo Y ese caminar que despierta el hombre que grita por dentro Que eres la mujer dueña de mis aposentos Y solo con tu mirar calmarás este tormento Niña de rubios cabellos y de piel de terciopelo Mírame tan solo un poco Y obtendrás todo este amor que tu mirar produjo en mí Niña de rubios cabellos y de piel de terciopelo Mírame tan solo un poco Y obtendrás todo este amor que tu mirar produjo en mí Y obtendrás todo este amor que tu mirar produjo en mí Y obtendrás todo este amor que tu mirar produjo en mí